hola qué bueno poderlos acompañar en esta oportunidad tan interesante del salón creativo cuando me plantearon la idea me pareció súper interesante y yo creo que hay que felicitar a context por este tipo de ideas y más en estos momentos en que es muy importante entre todos construir el avance de la sociedad la recuperación económica después de esta crisis entonces la verdad muchas gracias a los que lo hicieron posible porque nos dan una oportunidad de poder conversar de estos temas además en el caso de context me pareció muy interesante porque context maneja un elemento muy interesante en sus premisas acerca de la sostenibilidad y lo que queríamos era trabajar el tema de sostenibilidad en términos de un poco la conexión con la innovación inclusive nosotros en rutas en es siempre hemos insistido que innovación hay que evaluarla siempre en términos de sostenibilidad porque siempre que tú generas una idea nueva algo que quieres llevar y que genere valor que se muestra en la realidad que dio ese cambio que la realidad se transformó pues la sostenibilidad con ese mayúscula es clave sostenibilidad en tres dimensiones uno que lo que tú estás proponiendo como una innovación algo que normalmente tenga que tener ese impacto pues tiene que ser sostenible desde el punto de vista social tiene que ser sostenible desde el punto de vista financiero sin duda alguna indique sostenible desde el punto de vista ambiental si esos tres características esas tres dimensiones no lo no las tenemos pues en realidad te estás diciendo una mentira no es una innovación no es algo que en realidad vaya a tener el impacto tal vez lo que estás es acumulando una deuda por un lado está logrando unas cosas pero por el otro lado estás acumulando una pérdida que posiblemente cuando hagas el balance no te va a bajar en buena posición entonces qué bueno poder hablar en términos de ecosistema de innovación con estas conexiones entonces muchas gracias a ustedes por tomar el tiempo por eso por acompañarnos en este recorrido y de nuevo a las personas que hicieron posible este proceso vamos a irnos acá un poco a mirar una presentación que les tengo para ese tema y para que lo podamos manejar desde el punto de vista de cuáles son los elementos que los podrían llevar a ustedes a participar activamente en en este tema porque yo creo que más que compartir un rato vale la pena es como cuál es el llamado a la acción que podríamos hacer para avanzar hacia adelante yo esta conferencia la pueden en el url que tienen aquí en la parte inferior de la pantalla pues pueden accederla si la quieren tener o la quieren volver a ver posteriormente y miren estos este producto el agro pues yo visto bastante de tener algún conocimiento práctico real pero lo que sí uno puede ver y uno va conociendo con el tiempo es que hay personas muy hábiles en todos los negocios y sin duda el agro es uno de ellos y uno puede entender a veces que hay gente que en determinado tipo de cosas conoce también que no puede decir mire si usted va a cultivar fresas en realidad llame a este señor porque ese señor se conoce todas todas las facetas de ese negocio desde cuáles son las semillas en qué época hay que sembrar y cuáles son los terrenos aptos como la forma de abonar lo cual en que en qué parte se vende el producto cómo se vende qué enfermedad lo afecta etcétera etcétera o sea uno más o menos puede creer que hay ese tipo de personas y normalmente no se las encuentra en la vida personas que uno dice le han dedicado todo el tiempo en eso y si uno quiere saber a bañar de él y es más o menos entendible que lo pueda manejar de todo algo similar pues podría ser la madera el señor sabe todas las desde los bosques de todos una sola persona conoce todo desde la faceta de sembrar crear el cultivo forestal luego todo el negocio de los acerríos la comercialización de la madera etcétera etcétera pero en realidad en la medida que uno va avanzando en los negocios un poco que requieren mucha mayor cantidad de información que se remontan a un tiempo más reciente pues ya queda un poco difícil pensar pues en un automóvil muy sencillo no nos imaginemos el más complejo el más lujoso bueno un automóvil bien sencillo de hace unos 20 o 30 años es difícil pensar que una sola persona tenga todo el conocimiento del automóvil todas las piezas de decirme él sabe cómo hacer el último tornillo hasta cómo se implementa el el cómo se hace el radio o el bluetooth del equipo es muy difícil muy poco probable que una persona lo tenga entonces uno ya empieza a entender que si bien en ambas actividades tanto que estamos viendo el agro como esto hay un montón de gente involucrada cada vez la cantidad de información que una persona tiene el conocimiento porque digamos es la aplicación de esa información cada vez requiere de unos equipos de trabajo más integrados sin duda cuando tú compras un carro cuando uno compra un vehículo el una puerta no es más grande que otra ni una cosa no ajusta todo está muy bien desde que le entregan a uno ese vehículo pero eso no quiere decir que eso se haya hecho a despensas de una persona se conozca todo revise todos los pasos haga toda todo tipo de componentes más bien es una integración en que todas las personas van sumando y al final tienes un producto que parece único pero en realidad es construido por muchas personas e inclusive en momentos discontinuos del tiempo una uno se hace en unos lugares en un tiempo otros en otro y finalmente se integra el producto final sin duda pues es un microprocesador el el cerebro de este computador del que ustedes posiblemente estén utilizando el celular que estén utilizando pues también es una creación humana pero de nuevo es prácticamente imposible encontrar una persona que te pueda decir yo conozco todas las facetas de ese proceso desde antes y después a entregarlo yo lo puedo hacer si me lo dejan a mí solo yo les do les puedo entregar eso cuando en realidad por ejemplo cultivar fresa alguien puede decir déjeme a mí solo yo soy capaz de desde cultivarlas hasta llevarlas al mercado y venderlas entonces eso pues nos va llevando como un nivel de complejidad que pues el punto inclusive superior puede hacer hacer software hacer hacer un programa pues requiere muchas personas y rara vez yo diría que ya es prácticamente imposible hacer un programa desde cero siempre utilizas su rutina siempre utilizas conocimiento lenguajes herramientas kit de desarrollo que otro construyó y te apoyas en ellas para hacerlo y normalmente cuando utiliza un software pues de nuevo la combinación de un montón de personas que inclusive nunca se ven que muchas veces ni siquiera hablan entre ellas nunca sino que hay unos mecanismos en que en los que ellos pueden colaborar eso este este cuento que les estoy echando yo aquí al principio los quería llevar como a una idea y es que hay que salir un poco de del pensamiento de que una persona solo puede lograr algo hoy en ningún tipo de organización en su empresa en lo que usted piense hacer en su emprendimiento lo que nosotros pensemos hacer como ciudad o como país tratar de pensar que hay unas personas muy brillantes muy inteligentes que ya sola lo van a hacer eso es una idea que no no es muy productiva en realidad no conduce a muchas cosas sin duda es bueno que las que haya ese tipo de habilidades en las personas y las podamos sumar pero esto es más una construcción colectiva en la cual hoy las regiones que más se distinguen las compañías que están produciendo mejores resultados son las que han entendido de alguna manera que el el resultado que puede hacer es una suma sinérgica de mucha más que en las partes por eso es que se han acostumbrado ustedes a oír el tema ecosistema innovación y ahí se toma un poco la palabra prestada de la biología porque ecosistema la forma en que se describe que algo no es un sistema que es algo más allá que un sistema cuando tienes un sistema pues normalmente hay unas relaciones claras de por dónde están las entradas por dónde están las salidas y qué relaciones de transformación hay entradas y salidas cuando tú tienes un bosque tropical como este bosque tropical lluvioso por ejemplo no es muy claro en términos de por dónde están las entradas y las salidas digamos de los constituyentes que lo que lo forman sin duda uno tiene unas ideas eso le tiene que entrar luz solar energía tiene que tener agua pero cómo se da la interacción de todos los organismos que convienen en ese bosque de los más pequeños microscópicos hongos bacterias ir creciendo la escala hormiga los árboles las plantas inclusive el ser humano se interactúa en ese en ese ecosistema pues la relación es mucho más útil es más difícil de determinar uno intuitivamente puede decir mire ese bosque como este que estamos viendo ahí en la pantalla está saludable está creciendo bien pero no basta con coger un rincón de cualquier parte y tirarle ponerlo al sol y tirarle agua y microorganismos para que para que subsista e inclusive hay veces en que vemos que hay algunas relaciones en ese ecosistema en que ese ese bosque por ejemplo puede estar enfermo o estarse acabando entonces la palabra ecosistema requiere un procesamiento más sutil no hay una jerarquía no hay alguien que esté ordenando no hay alguien que diga bueno las hormigas van por acá los árboles que dicen por este lado este pasa sino que hay un proceso en que las fuerzas se autorregulan se comunican interactúan trabajan entonces eso es lo que trata uno de que las organizaciones una empresa una organización social la una región nuestra ciudad opere de la misma manera crea unas relaciones sistémicas en términos de el ecosistema que las puede integrar y hacer crecer sin que en realidad haya ese funcionamiento regulado por algún actor desde el punto de vista jerárquico una cosa importante para poder ver hoy como ese ecosistema se maneja es entender la velocidad a la que las cosas están cambiando en el en el mundo este era el mayor supercomputador en los 90 un crey ese computador sólo lo tenían lo podían tener alrededor de 1985 90 unos pocos gobiernos unas pocas empresas se podrían contar tal vez en los dedos de las manos los que los podrían comprar y mantener y su capacidad de procesar se mide en una unidad que se llama operaciones de producto flotante por segundo los los famosos flop o en el caso de acá de que tengamos mil de esas mil millones de esas operaciones en gigaflots para simplificar los super computador el más avanzado que más tuviéramos en la década en los años del 85 al 90 está el orden de 2 gigaflots 1.92 gigaflots para que ustedes tengan la comparación un celular un iphone 7 ya era ya era ya tenía una capacidad intrínseca de 172 casi 173 día flos como estamos viendo en la pantalla ya piensen en el en el 90 sólo unas pocas organizadas en el mundo podían dar el lujo de tenerse el crey 2 en en el 2017 ya había cientos miles de millones de personas que podían tener un iphone y no sólo un iphone cualquier celular inteligente simular a esa generación tenía una capacidad similar es impresionante la diferencia digamos de avance entre la capacidad de computador ahora si lo pones un iphone 10 pues ya estamos en 600 mil gigaflots e inclusive si estás hablando del último iphone él tiene el doble o sea estamos alrededor de 1200 hoy un celular inteligente de gama alta puede estar del orden de de 1200 gigaflots eso es a que uno lo conozca en realidad es algo que lo ponen a pensar y le muestra un poco que hay una escala exponencial que no se está duplicando linealmente sino que cada vez está pegando un salto superior y que eso nos lleva posiblemente a muchos cambios y como el precio normalmente esto ocurre cada 18 meses según la ley de moore no sólo duplicamos la capacidad sino que usualmente baja la mitad el costo cada vez es asequible a más personas cada vez más organizaciones lo pueden utilizar y lo utilizan más masivamente por eso en resumen cada vez vemos un mundo más digitalizado si bien miramos que las revoluciones industriales les tomó 200 años tener dos duplicaciones del de la capacidad del motor la máquina de vapor se duplicó su capacidad y tengo el motor eléctrico digamos que el motor eléctrico o el que tuvimos inicial del motor de combustión interna a los motores que tenemos hoy eso nos da como una cuadruplicación de la capacidad en 200 años desde 1800 hasta la hasta la fecha desde el principio de la primera revolución industrial pero desde la tercera a la cuarta que estamos viviendo hoy que el motor ya es el transistor los microprocesadores y esa duplicación de capacidad que estamos viendo tenemos más o menos 41 duplicaciones de capacidad o sea el en cuatro revoluciones industriales que llevamos en las primeros 200 años tuvimos cuatro duplicaciones de capacidad el motor que nos movía la sociedad que cambiaba toda la economía y el funcionamiento de la de la sociedad a partir del 50 y el 70 empezamos a tener procesadores que empezamos a tener computadores y esa ley de murnos ha llevado hasta ahora a tener 41 duplicaciones de ese motor y esas 41 duplicaciones significa que la capacidad comparado con los motores que fueron cuatro duplicaciones aquí tenemos ese número no soy ni capaz de leerlo es 2 a la 41 esa es la eficiencia que ustedes disfrutan cuando están utilizando cuando yo utilizo este computador el celular en realidad estamos tomando la ventaja asociada de todo esto que ha pasado de los de los 50 a los 60 a 2020 eso llevó a que en 2012 este señor que fue el creador de escape una de las primeras compañías que disparó la revolución de internet en el 90 en 1995 a decir más o menos en 2012 que el software se estaba comiendo el mundo en realidad lo que él estaba tratando de decir esto se está digitalizando sea a la velocidad que bajan los a la capa los procesadores bajan de costo cada más personas los adquieren y cada 18 meses se duplica la capacidad cada vez hay más áreas de la vida que se han digitalizado y cada vez tendremos más y en 18 meses tendremos el doble capacidad la mitad de precio y tendremos un montón de aplicaciones que posiblemente hace dos o tres años no nos soñamos entonces esa es la el famoso proceso que nos lleva a la cuarta revolución industrial en la que ya tenemos data analítica inteligencia artificial internet de las cosas que no para que sigue avanzando cuál es el problema que nos genera eso que tiene que ver con términos de lo que vemos de innovación pues que nuestra capacidad de aprender que es buena que mejora con el tiempo que es en esencia esta gráfica que estamos viendo acá de cómo en la capacidad humana se va aumentando con el tiempo miren este eje es el tiempo y aquí estamos viendo en este eje cómo cambia cuál es la rata la velocidad a la que cambian las cosas nosotros en el pasado pues teníamos una capacidad aprender hemos ido mejorando y cada vez mejoramos más la tecnología ya lo ilustramos digamos con el cambio en los motores y luego los microprocesadores cambiaba antes más despacio de lo que nosotros éramos capaces de aprender pero con el tiempo esta curva al ser exponencial llegó un instante en el pasado en que ya no superó cambia más rápido en un día de lo que nosotros somos hábiles de aprender en ese día entonces se está creando un hueco está creando un espacio un gap en que cada día el espacio entre lo que aparece nuevo y lo que nosotros con nuestras capacidades actuales de aprender se va aumentando eso está en un libro este señor se llama astroteller trabaja en google y está en este libro de este buen articulista del new york times que es tomás frío no sé si alguno recuerda que no mucho éxito en la tierra es plana y este es uno de sus últimos libros también vale la pena que lo lo lean tiene cosas bastante interesantes como la descripción de este de este asunto entonces la pregunta y es bueno yo para entender el mundo cómo está cambiando y eso tiene especial importancia hoy en un mundo más complejo por la crisis que estamos pasando y lo que vendrá como hago yo para pensar que lo que está pasando hacia adelante si el mundo se lo trago el software se digitalizó entonces cada vez está montado sobre esa curva y yo tengo esta capacidad nosotros si podemos aprender pero pero también esa no genera aprehensión miren esto viene aquí el título el universal de caracas 12 de julio de 1913 y trae una crónica algo terrible primer choque en caracas a la terrible velocidad de 20 kilómetros por hora se han chocado por primera dos vehículos en nuestra ciudad estoy leyendo más o menos lo que lo que tenía y no está aquí completo pero en realidad lo que él decía es una diatriba completa el periodista de esto no nos fue pasar en nuestra sociedad nuestra sociedad era muy tranquila porque no seguimos con los caballos y las carretas a quien se le ocurrió que vean automóviles estos son unas máquinas diabólicas que se inventó un tipo por allá en otro lado señor Ford y pues lo único que quiere sacarnos plata y nos está dañando la vida entonces yo creo que uno ve esto y lo primero que se le dibujó no es como una sonrisa de ubico inocentes éramos y el mundo que ahora tenemos pero también muestra por otro lado nuestra incapacidad de que aunque aprendemos y adaptamos cosas pues nos cuesta mucho a hacerlas a la velocidad a la que el mundo está cambiando y hoy es indudablemente mucho más difícil entonces hay que crear alguna capacidad para que ese gap esa brecha que se genera acá la cómo la podemos solucionar sin duda en la en las gráficas originales las totales bueno tienes que aprender más rápido pero bueno eso no es tan sencillo como logro yo adaptarme a que una curva que era lineal así fuera creciente yo la pueda volver exponencial eso es un proceso que se puede hacer con con algo que es muy importante el futuro no se predice uno no si usted se quiere equivocar y como digo yo quedo como un pendejo me perdón la palabra es trata de hacer una predicción pero la verdad es que el trabajo de tratar de construir el futuro es una forma de adquirirlo sea el futuro no se adivina el futuro se va construyendo si uno va estudiando y va trabajando y va haciendo proyecciones y va ajustando en realidad uno si se va acercando a lo que pasa entonces aquí esta línea azul en realidad significa como yo estoy en un punto me estoy quedando de lo que está pasando estudio y digo mire yo lo que creo que va a pasar es esto no estamos hablando sólo de tecnología estamos hablando socialmente estamos hablando de los negocios bueno yo creo que los hoteles no van a trabajar si no no se van a reabrir sino en tanto tiempo no yo creo que la vacuna va a estar en tres meses va a estar en dos años yo creo que el negocio de que estoy hoy en la construcción le va a pasar tal tal escenario y lo complemento obviamente con elementos de la tecnología que hagan creíble ese cambio socioeconómico estás planteando todo esto verde es una proyección esto que montas azul es como un atajo en el que dices voy a meterme por ese túnel del tiempo voy a pensar qué pasa como tienes que estudiar tu curva ya no es esta tu curva es una nueva que tiene una pendiente más alta porque ya aprendiste algunas cosas que necesitaste para hacer esa proyección eso significa que estás en tiempo actual y en tiempo futuro proyectas algo aprendes y luego cuando pasa el tiempo tratas de ver qué pasó con eso en realidad si ese proceso se hace interactivos un poco los que les gusta el fútbol lo que está acá en realidad el futbolista bueno no es el que hace un buen pase o el que lo recibe bien él realmente los futbolistas geniales son los que el uno puede pensar en su cabeza dónde tiene que mandar el balón para que su compañero llegue justo a tiempo y antes que los adversarios y el compañero que es capaz de leer esa intención y proyectarse a ese punto y encontrarse con el balón aquí pasa lo mismo en el futuro hay que hacer lo mismo tienes que hacer una proyección posiblemente ese valor a dónde va a ir tú tienes que ver dónde va a ese valor y saltar hacia allá y si es el caso de las acciones que tienes que tomar como empresa lanzar ese valor hacia ese punto y que todos como organización que todos como ciudad que todos como país nos movamos a ese punto para construir ese nuevo futuro no es que ellos adivinarán el futuro no es que ellos supieran que el balón iba a caer acá no ellos fueron activos en crear ese futuro y luego lo vivieron y lo volvieron realidad eso lo que pasa con este tipo de cosas si tú vas iterando cada vez llegas al futuro al futuro anterior y dices bueno me equivoqué yo pensé que iba a estar acá yo pensé perdón que este iba a estar acá y resulta que estuvo acá tengo un nivel de error pero ya lo voy a pensar por qué me pasó es que yo asumí esta cosa yo pensé que la vacuna iba a estar en seis meses y resulta que estuvo en tres o estuvo en 18 meses después encontrar el error pero también porque te equivocaste entonces eso te hace la posibilidad de nuevo aprender más cosas y hacer una nueva proyección otro nuevo atajo hacia el futuro una nueva proyección que está en un tiempo futuro dos y ya te montaste tú como persona en una nueva curva tu aprendizaje ya es distinto que porque aquí analizaste porque había fallado volviste a mirar le preguntaste a la gente y miraste tienes reciban viendo ese proceso si lo vas iterando tu curva original era esta adaptabilidad era esta lo ha sido mejorando y cada vez que la hagas esta curva se va a empezar a parecer más a la de la realidad a la que va moviendo la tecnología porque ya la tecnología fue la que hizo que todos se digitalizaron montáramos esto hay gente que dice no pues es que pues si es quien eso está muy bien pero pues yo creo que eso está mal porque pues hay que comer y uno no puede comer bits todo no se puede digitalizar y necesito ropa y la ropa no puede no me la puedo poner con bits pero yo creo que cometen un error cuando nosotros hablamos de digitalización no estamos hablando de de simplemente que todo se vaya de materiales estamos hablando de que va a ser muy difícil producir comida de una manera eficiente sostenible escalable con innovación si no utilizas tecnologías de información y que es muy difícil que seas competitivo en un mundo digitalizado para hacer ropa venderla ser exitoso si no estás utilizando la información entonces en ese sentido es que se abra esta curva cuando todo se digitaliza es 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 justamente eso lo que estamos hablando entonces eso lleva a esta invitación que yo les hago por favor traten de convertir su análisis su ejercicio profesional lo que hacen en utilizar estas proyecciones de tiempo futuro para que su adaptabilidad a esto cambie eso los va a llevar posiblemente a que pase algo muy positivo y es que disminuya la ansiedad hoy hay muchas personas que han renunciado a esto por la velocidad y la ansiedad a la que se los se los está tragando entonces prefieren desertar no no yo ya no quiero saber nada a mí que me cuenten a mí que me digan pregúntele al que sabe contrate a otro a mí no me pregunte yo creo que esto es un proceso que tiene que ser inherentemente de cada persona sin importar la profesión no es un problema de las áreas de tecnología nada es un problema humano es como nosotros proyectamos el futuro que nos pasa como personas que nos pasa como sociedad que nos pasa en nuestros negocios usted no puede renunciar a eso y esta es la manera a mi recomendación de cómo hacerlo aún aunque usted haga todo eso también tengo que reconocer que es muy poco probable que ninguno de nosotros por inteligente que nos que se crea esa persona que nos creamos que lo somos o conocedores es muy difícil porque el mundo tiene muchas variables es muy complejo nos vamos a acercar pero no le vamos a pegar entonces qué es lo que viene ahí vale la pena esta historia john dalton científico lo que mucho con la teoría atómica se puede estudiar a veces en la ley de alto en la química etcétera pero lo que nos toca aquí fue algo muy interesante que él hizo en su pueblo llegan muchos campesinos a traer sus productos y él puso un buey lo ató ahí en la plaza puso una planilla y dijo por favor trate de poner aquí en kilos y en gramos cuánto pesa este buey la gente viva y escribía él empezó a revisar las entradas a ese a esa planilla y se dio cuenta que ninguna entrada individual normalmente era capaz campesinos muy avesados de muchos años era muy difícil que aceptaran exactamente ese buey cuánto pesado pero cuando él procesaba el promedio de una cantidad suficiente de prospecciones de esos campesinos se da cuenta que rápidamente el promedio si confluía casi que matemáticamente al valor esto es un poco la teoría de los grandes números es en esencia un gas por ejemplo en las velocidades individuales de cada partícula de cada molécula no dicen la temperatura o la presión del gas pero el promedio de todos es lo que el termómetro en la medición de presión el manómetro nos da de la temperatura de ese de ese gas o ese o ese compuesto en general entonces aquí nos deja una lección bien importante una sola proyección normalmente es muy difícil que hacerte pero un grupo de personas que lo hagan y se promedien si eso es sabiduría colectiva cuando integramos la información de muchas personas entonces cuando se hace eso logramos una capacidad superior entonces ahí viene también un punto importante para ustedes en sus organizaciones cuántas personas tiene su organización tiene mil tiene dos mil cuántos cerebros realmente están interconectados en este proceso 23 durante cuando yo hago estas conferencias en vivo le pregunto a la gente la gente se ríe y casi que me dice no son siete son quince son tres es uno entonces en realidad yo creo que aquí estamos desperdiciando un elemento muy importante y nosotros queremos como organizaciones como sociedad crecer este proceso que veíamos acá de hacer esto lo tenemos que hacer es colectivamente yo tengo que preguntarle a gente yo tengo esta idea yo creo que la vacuna va a estar en tres meses y otra gente va a salir y alguien te va a decir mira yo soy epidemiólogo trabajé con esta compañía no sé qué yo creo que no va a estar en 12 meses por esto esto integras tu información con otra cosa que está diciendo otra persona y en otra persona y no yo compañía tras una compañía farmacéutica él no sabe que hay unas metodologías nuevas y resulta que esos problemas que él tiene si los podemos reducir yo creo que va a ser en en seis meses entonces cuando se integra todo ese conocimiento posiblemente el promedio esté mucho más cerca a la realidad que cualquier cosa individual el error es no conectarse el error es no comunicarse el error es no integrarse no sólo para esta proyección sino porque a partir de las proyecciones yo si voy a sacar este producto voy a innovar con este servicio voy a tomar esta decisión en los negocios al integrar toda esa información miren qué es lo que estamos haciendo lo que les mostré al principio estamos haciendo ecosistema por eso es que los ecosistemas de innovación son los que están ganando en el mundo por eso el mundo hoy lo están moviendo las ciudades que tienen ecosistemas poderosos porque en esas ciudades la gente se conecta la gente habla la gente hace proyectos en conjunto se realimenta los errores cuando falla una cosa y sea listo lo que nos faltó esto ya sabemos para la próxima pero ese error se vuelve disponible como se va a vivir la colectiva no es un aprendizaje de una sola persona que se lo guardó allá en un rincón de la compañía no es un aprendizaje que se lo que se lo guardó solo una organización y no la compartió con los demás entonces yo creo que esto nos lleva a un elemento como está ahí un poco la imagen de fondo no se la ven es crear una nueva bicicleta mental es una nueva forma de pensar en la cual nosotros podamos ser ecosistema por eso la conferencia cuando hablamos de preparar esta charla ya la quise llamar yo soy ecosistema porque es un ejercicio individual egoísta ser uno pues no tiene sentido si no se integra a los demás el ecosistema se logra cuando logramos todas esas relaciones sin importar nuestras diferencias sin importar nuestras diferencias de conocimiento que no somos públicos que otros somos privados que nosotros estamos en organizaciones sin ánimo de lucro que nos tenemos una ideología que otros tenemos otra si juntamos todo eso el resultado siempre es superior por esa sabiduría colectiva y nos lleva justamente algo que me gusta mucho recordarle a la gente innovar es un deporte de contacto innovar es un virus y ahora pues esto lo vemos la velocidad de los vídeos es un virus que se transmite persona a persona si nosotros logramos que también esa capacidad vida al se lleve a que nos interconectemos pues no al virus biológico que nos detenga somos seríamos capaces inclusive de activar nuestros movimientos mucho más rápido lo que hemos logrado en esta que ha sido a pesar de la dificultad lo que estamos viviendo ha sido ejemplar en términos de lo que hemos vivido en otras pandemias en la historia de la humanidad las estamos la estamos pudiendo recibir absorber a una velocidad mayor y posiblemente con unos daños globales menores entonces por favor convencense de esto el nivel de innovación de su empresa no lo va a dar por lo inteligentes que sean x número de personas lo va a dar por la cantidad de personas promedio de su organización o en el caso de una sociedad y una ciudad que logremos integrar para trabajar en conjunto a eso es a lo que le tenemos que trabajar y posiblemente eso ya se tenga que hacer de una manera moderna porque tenemos las herramientas tecnológicas que no teníamos en el pasado las instituciones más exitosas que hemos tenido en la sociedad han sido jerárquicas el ejército la iglesia el gobierno pero hoy necesitamos pasar a unos esquemas más globales de mayor participación en que mediados por la tecnología si podamos hablar si podamos conversar podamos tomar decisiones en entre todos es un proceso en el cual también tenemos que acostumbrarnos a que la sociedad ya no es algo en que nos sentamos que alguien nos dice que hacer sino que es una construcción en que todos aportamos pero todos recibimos y tomamos en cuenta el proceso de todos los demás eso lo que se puede llamar tener super mentes la sociedad en sí se vuelve una super mente la sociedad la ciudad se vuelve una super mente pueden leer este libro que tiene algunas de esas ideas técnicas trabajan en el mate y ha dedicado mucho tiempo a estudiar como la sociedad de las organizaciones humanas las sociedades pueden constituirse en super mente algo que intuitivamente puede ver uno en bancos de atún en el océano o lo puede ver con estas aves que tienen la capacidad pareciera que todas estuvieran en comunicación y supieran para dónde van y cómo se mueven al unísono que es de hecho un espectáculo bien bonito verlo en cómo actúan qué bueno que una sociedad que una organización que nuestra empresa funcionará de esta manera que casi que con pequeñas señas sin 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 que haya jerarquía sin que haya orden sin que haya tanto garrote y zanahoria sino que entre todos tuviéramos un propósito y nos moviéramos alrededor de eso como un ecosistema bien poderoso eso es imprescindible para donde vamos la primera revolución industrial fue 1780 1820 100 años después tuvimos la segunda en el orden de los 1900 y 50 años después ya estábamos metidos en la tercera alrededor entre el 50 y el 70 ya lo que hablamos ahora del transistor el microprocesador ya estamos en la cuarta que se calcula que empezó en el 2007 ustedes ya saben block en inteligencia artificial analítica no sé qué y si usted hace una pequeña proyección es muy claro que alrededor 2030 algo que está muy cerca que ojalá todos nos toque pues vamos a tener la quinta revolución industrial que posiblemente sea una segunda generación de inteligencia artificial todo el proceso lo que nos está pasando ahora en la revolución de los últimos años con crisper en en genética y todo lo que se nos viene ahí al respecto computación cuántica y los efectos más avanzados de nanotecnología realidad virtual realidad aumentada eso es posiblemente lo que se nos venga si ustedes entendieron un poco el mensaje que les quise dar si ustedes quieren absorber bien la quinta revolución que ya se viene tienen que empezar a estudiar ya si ustedes se quedan solo en desatrasarse la cuarta o la tercera cuando llegue la quinta nos va a coger desprevenidos hay que hacer la proyección proyectemos se acuerdan hacemos el atajo proyectemos 2030 qué va a pasar en 2030 y hagan una proyección con estas cosas y luego apliquen a su vida a su negocio a lo que quieren hacer profesionalmente y posiblemente tengan un camino de cómo hacer y cada periodo de tiempo que pase cada tiempo hablando con muchas personas haciendo proyectos orientando hacia la lena van ajustando y van a ir descubriendo que están creando ese futuro que ustedes son actores de la quinta revolución industrial que ya se viene encima afortunadamente estos días han sido bonitos para el ecosistema han demostrado que la ciudad lo que ha invertido en los 15 años anteriores en esto está funcionando no de otra manera se podía entender como una ciudad en menos de dos meses tuvo la habilidad de tomar un problema y ahora no tenemos respiradores por ejemplo y se unieron empresas universidades lo público lo que yo no podemos hacerlos podemos construir nunca los hemos hecho pero podemos hacerlos y mirar uno un prototipo como era por ejemplo miren aquí la evolución este equipo que tienen aquí arriba hace dos meses era esto y hace un mes era esto y hoy es esto o sea miren lo que podemos hacer yo creo que ustedes se interioricen esto miren lo que una sociedad puede hacer cuando dice tengo esta meta y lo tengo que hacer y tiene un ecosistema que lo hace porque el ecosistema cuando hay una crisis si usted no está listo no puede hacer la crisis lo deja usted desnudo esto se pudo hacer porque había ecosistema había gente que dijo no pues que yo yo hago esto y llamo a tel y este tiene el conocimiento médico no y este trae el simulador de pulmón y el otro llamemos a tal que se nos habla la parte electrónica y éste nos trae esta otra cosa y el otro consiga financiación y el otro a la cadena de montaje entonces hoy es como si la ciudad hubiera sido una gran corporación no nos consiguieron plata otros hicieron la cadena de montaje o tratan de logística otros son los tipos de investigación y desarrollo un rota en ese sentido venga yo como entidad pública tengo la yo coordino todo eso para sacar un producto que ya pasó pruebas en animales que ya está pasando la que ya se está fabricando en la ciudad es increíble personalmente a mí me deja muy contento no porque signifique que lo que significa la posibilidad que tenemos imagínese esto y esta iniciativa se llamó inspiramente imagínese lo ya inspirémonos que podemos hacer nosotros si decimos la la meta que tenemos es hacer esto y todos los integramos como ecosistema y sacamos cuántos inspiramos podemos sacar ya no para sacar solo respirado cobi para recuperar la economía para hacer las cosas que en el pasado pensábamos que no podíamos hacer como ciudad o que era de otro lugar en lo que podemos hacer si nos creemos esto porque el ecosistema ya tiene esa capacidad los que no conozcan un poco esa idea fue lo que nosotros montamos de innova por la vida aquí también está el el url de la dirección en que pueden entrar donde no sólo nos concentramos en respiradores yo les conté ahí porque era el elemento principal pero trabajamos en en pruebas diagnósticas en trabajamos en suministros de lleno de tecnología nuevas máscaras en violar el ecosistema en realidad aportó muchas cosas que están logrando que hoy la ciudad que el departamento por muchas otras razones por todo lo que han hecho los ciudadanos por todo lo que han hecho los gobiernos pero en esta parte que significa el ecosistema es un modelo de cómo haber enfrentado esta crisis y lo que sucedió eso afortunadamente llevó a que nunca en la historia en lo que yo recuerdo habíamos tenido un despliegue de resultados de la ciudad tan grande o sea tener crónicas completas en el wall street journal en new york times en vanity fair en la bbc todos diciendo mire esto es increíble esta gente está haciendo esto yo creo que nos tiene que llenar de orgullo pero más que orgullo nos debía llenar es de de impulso de inspiración de que podían ser que podrían hacer ustedes si en realidad se creen que son ecosistema es el mensaje que ustedes hacen parte del ecosistema que si ustedes entran con su conocimiento su trabajo el ecosistema va a crecer pero el ecosistema les va a devolver la suma de esa sabiduría colectiva que construye para todos en el caso por ejemplo las aplicaciones de inteligencia artificial y analítica que fueron claves para reforzar la función de las secretarías de salud pues también pasó algo similar en cuestión de de semanas logramos articular cosas que tal vez en años no hubiéramos podido lograr y que por ejemplo hoy la gente llama a la línea de atención del cobit y le puede contestar un bot de inteligencia artificial y es irreconocible a la persona la mayor persona deben haber creído que los está contestando una persona en un call center y en realidad los estaba contestando un un bot de inteligencia artificial de voz desarrollado en la ciudad por una empresa y que estaba integrado con las tecnologías que todas estas compañías habían desarrollado en tele atención en analítica de inteligencia artificial manejo de riesgos que se pusieron a al al servicio de la sociedad y ese es otro mensaje los ecosistemas de innovación no son para descrestar yo creo que muestran su valor cuando la sociedad dice si tenía un problema y aquí me trajeron algo puede que haya servido o no pero si vi que había una alternativa entonces los ecosistemas deben en las empresas y en las sociedades deben estar orientados a que a qué problema solucionan a qué calidad de vida nos ayudaron nos ayudaron a mejorar en ese sentido pues lo que hizo el ecosistema en realidad es impresionante y luego cuando ese ecosistema no es ruta n no es la empresa tal es la conjunción de todo eso público privado universidad empresa estado ciudadano que de un momento a otro sino no creerlo sacó y no yo tengo esto yo tengo aquello yo tengo tratamiento yo puedo sacar el yo puedo hacer el virus ya yo puedo hacer este respirado yo puedo hacer esta cosa ya tenía esto patentado ya esto lo podemos apagar en el invima eso es la muestra de que hay ese sistema y esa muestra es importante porque si ustedes creen en eso van a entender el valor de no trabajar aislados de hacer parte de ese ecosistema de crecer ese ecosistema y utilizarlo para sus propósitos inclusive fue lo que hicimos también con esta empresa que lleva tres años es una innovación de tipo mundial de sacar medicamentos desde las donas desde la sangre y que hoy es prácticamente en el mundo hay cinco o seis empresas que tienen esta tecnología y una la tiene medellín y estamos en este momento ya recogiendo sangre de pacientes convalescientes de cobit se les extrae las defensas específicas que le permitieron superar la enfermedad se crea un medicamento y se le puede aplicar a nuevas personas y el ensayo clínico que está a punto de arrancar funcionan en cuestión de dos meses posiblemente ya tengamos este medicamento estos ya son imágenes reales de la planta que está empezando a operar en zona franca en río negro que permite generar esos medicamentos a partir de los pacientes recuperados un proyecto de nuevo que como ven miren todos los actores que hay abajo y esos son pocos comparado con lo que significó llegar para poderlo hacer pero es una realidad en la ciudad eso es lo que hace un ecosistema en términos de dos meses una compañía que estaba solo sacando los medicamentos o juntarse con todo esto y si venga tenemos esta propuesta y en cuestión de meses podemos tener un medicamento para la solución del co y lo mismo pasó con la posibilidad de tener test de nueva generación todos los test de pcr que han odio para en las noticias o los serológicos de la respuesta inmunitaria y una nueva generación que se ha generado en el mundo casi desde enero y ya la ciudad está en este momento a punto también de producir test rápidos que se basan ya en descubrir las proteínas directas del virus en sangre o en cualquier fluido del del cuerpo de la persona infectado y obviamente todo esto lo estamos llevando a cómo ayudamos desde ciencia tecnología innovación a esa recuperación a esa reactivación de nuestra economía todo eso lleva un punto bueno entonces como me inculó listo me convenciste cómo lo hacemos la realidad es que la gente cree que es muy difícil vincula si es demasiado fácil lo primero es basta seguir a ruta n en las redes sociales eso hace que no tengas que ir a ningún lugar que no tengas que conversar con nadie porque empiezas a enterar qué es lo que pasa y en la medida que vas entrando cosas que te conectan pues digo bueno voy a participar voy a ir a eso entonces yo los invito a que entren a la página de ruta n ruta n punto ceo rutan punto ceo y vayan a esta parte que llama recursos aquí en el lado van a encontrar cómo inscribirse y seguir a ruta n instagram twitter facebook la red social que les guste la que les les llama la atención y se interactúan con nosotros y allí empezamos una conversación y en la parte de recursos hay cosas muy interesantes que los invito a utilizar por ejemplo observatorio de cti tiene más o menos unos 70 reportes de qué está pasando en estas cosas mira hay un ejemplo agentes terapéuticos alimentos médicos almacenamiento de energía ahí pueden buscar por años y por cosas están les repito se entran acá recursos ahí está observatorio cti y les va a aparecer esto y ya simplemente pueden entrar los reportes son libres y pueden saber esto para qué lo que hablamos si yo quiero saber para dónde al mundo tengo que estudiar a yo quiero saber mi negocio tiene que ver con con almacenamiento de energía bueno voy a mirar qué dicen los expertos qué está pasando con eso y con eso empiezo a hacer mis propias proyecciones de mi negocio cómo se va a afectar lo que quiero es que lo entiendan como algo práctico como con algo en lo que ya tomé la decisión y lo pueda hacer inmediatamente tenemos una plataforma que llama son donde usted si tiene innovaciones las puede registrar para que otros las puedan solicitar o usted puede solicitar es una conexión entre oferta y demanda innovación donde se encuentra igual si usted entra acá recursos a la decir son y va a entrar a la al landing de la aplicación de la plataforma de son una cosa muy importante que tiene son son retos hay gente que está pidiendo soluciones usted puede mirar qué es las soluciones que está pidiendo y de pronto usted tiene las innovaciones y es una forma de integrarse al negocio más venga yo le puedo solucionar a usted ese problema yo tengo como el reto o usted tiene problemas que no ha podido solucionar y puede retar al ecosistema para que se lo solucione la otra opción bien interesante es el pacto por la innovación un compromiso con innovar si yo hago parte del ecosistema de innovación pues mi compromiso de ser innovar esto fue algo que en el 2015 lo arrancamos con 470 organizaciones y llega a más de 5 mil que han entendido el valor estar en ese pacto de las herramientas que sí que se genera con ellos los invitamos también desde el punto de vista organizacional a que miren qué significa ser firmante del pacto y interactuar con eso como lo está haciendo mucha parte de la ciudad y que ahí obtengan las herramientas de por qué ese ecosistema les puede ayudar hacia adelante y lo último que acabamos de lanzar hace unos meses porque sabemos que la transformación digital requiere transformación mental de todos aprendizaje necesitamos que el talento cambie y acabamos de lanzar el talento digital de medellín también es un portal que también lo encuentran al principio donde el que quiere talento lo puede buscar o si es talento se puede buscar se puede proponer para hacerlo o si son ustedes organizaciones que tienen que entrenar la gente se pueden conectar a cuál es la demanda ahí en ese portal están que están demandando las empresas para que cuando entren en talento cuando eduquen talento lo orienten a en realidad a las demandas que está teniendo el ecosistema de la ciudad ahí también se pueden crear retos las compañías que quieran conseguir talento para algo en particular entonces se pueden conectar a mediante tal talent y poner su requerimiento necesito tanta gente con estas cosas nosotros no somos una agencia empleo en realidad lo que hacemos es activar desde el ecosistema que la información de ese talento con esas características le llegue a todo el ecosistema para que el entrenamiento se vaya orientando hacia los perfiles que usted necesita y hay una gran noticia mucha gente no lo conoce pero medellín ha crecido mucho en las comunidades técnicas entonces hay gente que me dice listo ya entendí cuarta revolución internet de las cosas blockchain inteligencia donde aprendo eso donde miro eso hay comunidades técnicas que se reúnen casi que cada semana en especialidades y son gratuitas en realidad de nuevo lo único que se necesita es querer estar entonces si usted quiere aprender machine learning pues hay una comunidad esto se adquiere yendo en internet no pueden las pueden encontrar por el portal de talento digital medellín pero por la aplicación de mit app como en inglés como mit reunirse a up up beat up ustedes pueden llegar y ver qué comunidades están activas donde se reúnen entonces en realidad no meterse en una cuarta revolución es no querer porque yo aquí encuentro y bueno voy a ir y que estas personas me digan esto para dónde va o que me digan cómo se programa cuáles son las empresas o cómo son las experiencias o qué días tiene y quién se las puede desarrollar estas comunidades están disponibles para para todos entonces vuelvo y les hago el recuento miren yo lo que quiero es que ustedes entiendan que si quieren ser ecosistema si yo quiero ser ecosistema basta con tomar una decisión muy simple entrar al portal de ruta n es demasiado sencillo seguirlo en las redes sociales y luego desde recursos empezar a llegar a cada una de estas cosas que les estoy volviendo a pasar basta aquí recursos ya los va a llevar a cada uno entonces con eso pues les agradezco la atención la negra mucho a los puede acompañar espero que les que les sea útil y de nuevo pues que bueno he hecho parte de este salón creativo me siento muy orgulloso de poder tener este espacio de interacción con ustedes muchas gracias